Vamos a continuar, ¿verdad? A ver, nos acompañamos, los aplausos, vamos a ir a las palmas. Son los más felices y por ello pidieron a las autoridades ediles que vuelvan pronto a este sector, donde se desarrolló el programa Municipalidad en Tu Barrio. Nuevamente, los funcionarios de la Comuna Provincial de Trujillo participaron de esta visita a la comunidad, llevando diferentes servicios de salud, limpieza y asesoría. Muy bonito, muy bonito con los niños acá que están participando. También ha habido atención médica también y también demostración de cocina también. ¿Qué les diría que regresen, vuelvan pronto por acá para que puedan estar? Sí, invitamos a todos los vecinos, participen de la campaña Municipalidad en Tu Barrio. Como parte de este programa, la Biblioteca Municipal también difunde lectura en parques, con la participación de menores de 6 a 11 años. Desde pequeños son incentivados a leer y a la consulta de diferentes editoriales. Claro, motivarlos más que todo, promover la lectura, incentivarlos para que ellos sepan por qué leer, para tener más conocimientos, más apertura en el campo educativo. Las familias del territorio San Judas Tadeo de la Urbanización Covicorte agradecieron esta campaña de lectura, que es reforzada con la invitación al mismo local donde todos los niños tienen un espacio para iniciar esta aventura cultural. Ya estamos con un promedio de 20 instituciones educativas de nivel primario e inicial trabajando, 35 instituciones educativas de nivel inicial que nos visitan a la biblioteca infantil que queda en la Avenida España, cuadra 7, invitamos a toda la colectividad, es completamente gratuito. Muy buena, incentivando a los niños a leer en sus ratos libres. ¿Qué aprendiste? Este, un cuento, que es de un niño que soñaba que andaba en las nubes y su padre se cayó para el niño salvarlo, y luego cuando despertó, todo vio que era un sueño. Los gerentes y subgerentes encabezados por la alcaldesa de Trujillo, Gloria Montenegro, también sostuvieron una charla con los vecinos de este territorio, afianzando así el trabajo de las autoridades con la población.